Música Quiero estar contigo el resto de mi vida Quiero alabarte Jesús Quiero contar tus maravillas Y que tú creaste todo Como los creaste Del polvo y tu saliva Nos diste tu aliento de vida Tú ande el Señor Mi Dios Quiero estar contigo el resto de mi vida Quiero alabarte Jesús Quiero contar tus maravillas Y que tú creaste todo Como los creaste Del polvo y tu saliva Tú diste tu aliento de vida Tú ande el Señor Mi Dios Mi Dios Amén 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 Amén